las tv box más económicas que existen o como muchos les gusta llamarles basura tomando en cuenta que si estás viendo este vídeo probablemente tú tienes algún dispositivo de estos en casa y más aún tomando en cuenta que invertiste dinero yo estoy un poco en contra de estas personas ya que con algunas configuraciones y recomendaciones puedes sacarle digamos un funcionamiento aceptable a estas tv box si estás interesado en cómo hacerlo te recomiendo veas el vídeo completo sin más introducción vamos con el primer punto vamos a iniciar desde la configuración para empezar estos dispositivos nos piden vincular una cuenta de google yo te recomendaría que en lugar de vincular la cuenta familiar tu cuenta personal crees una cuenta google específicamente para ese dispositivo y hace una tv box un tv stick una smart tv crees una cuenta específicamente para ese dispositivo por varias razones la principal en ocasiones instalamos aplicaciones no tan confiables las cuales se vinculan a nuestra cuenta que tenemos en el móvil obviamente en el móvil llegamos a tener fotos archivos contraseñas etcétera por lo cual no sería tan buena idea tener la misma cuenta en ambos dispositivos es mejor siempre tenerlas por separado cambiar el launcher o el menú de tu dispositivo aunque no lo creas mejora muchísimo la experiencia para darte una idea todas estas tv box son la réplica de la réplica de la réplica y se producen en masa por lo cual sus creadores simplemente cambian alguna imagen de el menú y listo envían así a todas sus distribuidoras por lo cual estos menús son genéricos y tienden a tener muchos bugs y muchos problemas actualmente existen aplicaciones como wolf launcher a tv launcher y más aplicaciones que te van a ayudar a cambiar este menú y te van a ayudar tanto a mejorar visualmente como mejorar el rendimiento de tu tv box ya que estas aplicaciones si están diseñadas para estos dispositivos si tienes alguna duda sobre dónde encontrar o cómo configurar la mayoría de los puntos que vamos a tocar en este vídeo ya los explicamos anteriormente en el canal solamente entra en el canal y vas a encontrar todos los temas por separado y explicados a detalle para mejorar un poco la velocidad vamos a activar las opciones de programador y ahí desactivar las velocidades de escala de animación para esto nos vamos a ir al menú de configuración y ahí vamos a buscar la opción de acerca de una vez que estamos aquí le damos clic y vamos a buscar el menú perdón la palabra que dice compilación una vez que la encontremos simplemente le daremos siete veces clic siete veces o las que sean necesarias le damos clic hasta que nos aparezca ya no es necesario ya eres programador una vez que nos aparece este mensaje regresamos al menú anterior y buscamos opciones de programador una vez aquí vamos a poder hacer varias configuraciones que llevan un poco más de ciencia pero la que nos interesa son las opciones de animación en estas opciones de escala de animación lo único que vamos a hacer es desactivarlas qué es esto son velocidades de animación de los menús cuando tienes activado el launcher no se nota tanto cuando tienes el original se nota un poco más yo las estoy activando al máximo y obviamente se va a ver exagerado pero para que veas que si hay diferencia estas las vamos a mantener desactivadas para mejorar la experiencia con el launcher debería de bastar pero las vamos a desactivar para sacarle el mayor provecho y la máxima velocidad y por ello te estoy dando este ejemplo aunque parece algo bastante simple no todas las personas saben cómo cerrar las aplicaciones en segundo plano si es tu caso no te preocupes en el control remoto o mini teclado dependiendo de lo que tú utilices existe el botón de home como el de la casita dependiendo de tu tv box vas a mantener presionado ese botón o lo vas a presionar dos veces esto para que te salga un submenú con todas las aplicaciones que tienes abiertas en ese momento lo recomendable es que cierres todas cierras todas una vez que ya la cerraste vas a abrir la aplicación que deseas utilizar esto para que todo el rendimiento de tu tv box se vaya sobre la aplicación que vas a abrir te aseguro que va a mejorar bastante el rendimiento de tu aplicación y de tu tv box uno de los problemas más comunes de estos dispositivos es su control remoto ya que es bastante molesto es incómodo y suele descomponerse bastante rápido para esto yo te recomiendo un mini teclado como estos o cualquier otro que sea vía digamos bluetooth usb en dado caso que quieras utilizarlo para juegos también tenemos un vídeo sobre un control actec que es bastante bueno de los mejores que he probado en tv box tenemos un review y si no lo sabías puedes llegar a jugar hasta playstation 1 en estos dispositivos con la aplicación retro arch y varias configuraciones esas también ya las tenemos en un vídeo por separado por si te interesa con el paso de los años algunas tv box se han quedado sin acceso a la google play es por ello que yo les he recomendado bastante utilizar tiendas alternativas como por ejemplo aptoide o aptoide tv principalmente esta segunda ya que vas a poder encontrar aplicaciones que son compatibles con android tv en algunas tv box funcionan y en algunas no como por ejemplo digamos youtube para android tv o tiktok estas aplicaciones están adaptadas al control remoto de tu tv box para que así no tengas que estar utilizando un mouse o un mini control externo hace algunos años la mayoría de aplicaciones de streaming funcionaban por lo menos de manera aceptable actualmente casi ninguna funciona de manera eficaz curiosamente la que más fallaba era netflix y actualmente digamos que es la que funciona de mejor manera obviamente con sus limitaciones y solamente a 480 una de las soluciones era poder ver estas aplicaciones desde algún navegador era la forma digamos más eficaz de poder ver estas aplicaciones de buena manera actualmente hasta eso se complica por lo cual tendrías dos opciones una ver estas aplicaciones en servicios de streaming externo sabes a que me refiero y la otra sería actualizar tu tv box a android tv esta última es recomendable si sabes bien cómo hacer un cambio de firmware que ya lo hemos hecho en el canal pero debes de tomar muchas cosas en cuenta como por ejemplo la compatibilidad y el procesador que tiene tu tv box actualmente existen dos sistemas operativos android tv que te recomendaría bastante como por ejemplo es idance o atv experience si tienes una tv box rock chip de las más antiguas obviamente no es recomendable ya que no va a ser compatible actualmente si hay algunas rock chip que son compatibles pero solamente las más recientes en su mayoría son compatibles las que tienen procesador amlogic si tú tienes una como estas en sus páginas oficiales de ambas digamos sistemas atv experience o idance en sus páginas oficiales tienen una lista de compatibilidad y ahí puedes ver si tu tv box es compatible si nada de lo anterior te ha convencido quizás la última opción que es la de duplicar vía webcast te convenza esta es una alternativa al chromecast original con esta aplicación vas a poder ver videos, series, caricaturas, anime o cualquier contenido contenido en vídeo desde cualquier aplicación que tengas en tu móvil o mejor aún desde cualquier página web cualquier página que obviamente tenga videos las vas a poder transmitir a tu tv box y así vas a poder solucionar el problema de lag de que se te traba de que la resolución no es al máximo con esta sencilla aplicación vas a poder solucionar todo eso de momento si si tú tienes una tv box china básica basura o como prefieras llamarle estos son algunos de los temas más importantes que deberías de tomar en cuenta hay muchas cosas más que se debería de considerar pero de momento creo que es lo más importante si tú tienes alguna duda o te gustaría que habláramos de algo más en específico déjamelo en los comentarios y seguramente lo estaremos revisando en algunos días si tienes alguna duda date una vuelta por el canal y seguramente vas a encontrar alguna solución a algún problema que tengas de momento de mi parte sería todo ya que si no el vídeo sería bastante largo y la mayoría no suele ver ni siquiera la mitad de los vídeos espero estas recomendaciones te sean de utilidad y si es así no olvides dejarnos tu like tu comentario y compartir con todos tus amigos y conocidos de momento sería todo no olvides seguirnos en todas nuestras redes y nada como siempre muchas gracias